Conjuncción Júpiter-Urano en el signo de Tauro desde el 21 de abril del 2024. Esta importante conjunción marca un momento crucial, ya que nos traerá nuevos comienzos y llega a establecer cambios que revolucionarán por completo. Estos cambios serán percibidos durante 14 años. Los efectos serán globales para todos y serán más notables en el comienzo del ciclo Júpiter-Urano, así como a la mitad, es decir, en el año 2031. Esta conjunción abre las puertas a la nueva conciencia colectiva, al avance en la ciencia y en la tecnología. Grandes cambios culturales, surgen nuevas formas de pensar y de ser. Esta energía nos influirá de manera positiva, llenándonos de idealismo, innovación y transformación con optimismo, expansión y crecimiento para todos. Sin embargo, puede que te sientas como una montaña rusa, ya que estará marcado por cambios rápidos o impactantes. Los cambios más notables podrán ser en el área gobernada por Tauro, como es en el área del dinero, la finanza, la agricultura, la producción de alimentos, los valores sociales y personales, así como nuestra relación con la naturaleza. Debemos de estar preparados para el cambio, adaptarnos a innovar, mantener cada día el acelerador. Esto es un desafío a tomar. Esta acción emprende misiones y nos invita a esforzarse para hacer cada día mejor. Los cambios por venir tendrán enormes consecuencias en nuestras vidas, tanto individual como a nivel general. Aquellos que no estén preparados podrán sentirse abrumados a medida que el mundo cambia hacia nuevos paradigmas y formas de ser. Por lo que los que estén preparados para el cambio necesitarán equiparse de herramientas y conocimientos adecuados que les permita navegar a través del momento de transformación y así podrán aprovechar al máximo. Si aprovechas estas energías de esta conjunción y del nuevo ciclo, tendrán la oportunidad de aprovechar tu propio genio o luz interior y luego dirigir tu propósito al servicio de la humanidad. Júpiter es el planeta de la expansión, de la abundancia y de la fortuna. Urano rige la rebelión, la revolución y los cambios repentinos. Al unirse a Tauro, que es un signo de tierra, presagia un ciclo de avances espirituales, innovaciones, logros financieros y cambios en las relaciones. Los cambios que podrían venir según tus signos serían para Aries, ganancias financieras inesperadas, avance profesional, por lo esencial que vas a sentir es la alineación con los valores personales. Para Tauro, impulsa el crecimiento, el empoderamiento personal. Se recomienda a los Tauro, seguir su corazón y dar un paso audaz para realizar sus aspiraciones. Para Géminis, esta alineación genera introspección y curación, profundiza en la práctica de su cuidado personal, explora una vía para un crecimiento personal. Para Cáncer, participar en proyectos múltiples y perseguir sus sueños. Prospera en torno a crecimiento y apoyo. Para Leo, crecimiento y reconocimiento profesional. Espera elogios y oportunidades de avance en el campo que haya elegido. Aprovecha tus habilidades de liderazgo. Para Virgo, curiosidad intelectual y exploración espiritual. Sumérgete en las profundidades del aprendizaje y adopta nuevas perspectivas. Para Libra, profundizar en los vínculos emocionales y asociaciones financieras. Aceptar la vulnerabilidad y fomentar la conexión significativa. Para Scorpio, las relaciones transformadoras, las empresas de colaboración, adaptarse a la autenticidad y a la comunicación abierta con sus intenciones. Para Sagitario, cambio en el estilo de vida, crecimiento personal. Abrazar el equilibrio y la vitalidad en su vida. Para Capricornio, enciende la pasión y la autoexpresión. Abrazar las actividades artísticas y disfrutar de las experiencias alegres. Acuario, fomenta la curación emocional, la armonía doméstica, embarcarse en un viaje de renovación y de estabilidad emocional. Y para Pisces, esta alineación inspira el crecimiento intelectual a las conexiones sociales. Ideal para aprovechar las oportunidades de aprender y participar en un diálogo significativo ampliando sus horizontes y conexiones. Si te gustó este video, dale like, comparte y comenta. Activa la campanita para que reciba notificaciones cuando suba nuevos videos.